Bueno, acá va el tiro libre de Daniel Bocanegra, es su especialidad, muy lindo gol, muy muy lindo gol, le da respiro al Atlético Nacional, prácticamente lo mete en la próxima fase. El arquero, una vez que dio los dos pasitos, ahora lo van a ver, cuando va, miren, ahí va, dio los pasos para aquel lado, no volvés nunca más, le patea el segundo palo, muy bien, con cara interna, y anota el gol que necesitaba el Atlético Nacional para tranquilizarse, con muy buena técnica, 1-0 el Nacional. Bueno, como era lógico, iba a quedar expuesto el Sol de América, acá va Berrío, Orlando Berrío, miren que interesante, porque le juega todo el tiempo la falsa pared con los dos que entraban, y cuando menos se lo esperaba el arquero Silva Cela pone al primer palo, que inteligente el jugador, como juega la falsa pared, y patea ahí al primer palo, y ya define la clasificación para el verde de la montaña, Atlético Nacional de Medellín 2, Sol de América 0, Berrío, el autor del gol.